Hermano mayor, otro año más con numerosas bajas y el capataz sin saber cómo gestionarlo. Esto no puede seguir así y eso que le hemos dado plenos poderes como director de cofradía. Yo no sé qué quieren ya, que pinten los costaleros que llevo pidiendo refuerzos seis meses. No se hable lo que pesa el paleo que es un devorado de capatazos. Es que se le ha ido media cuadrilla antes de llegar a la carrera oficial, pare. Yo cuando vi por el respiradero al capataz hablando con la gente por la calle, digo, uh, no llegamos ni a catedral. Lo que no puede hacer el capataz es ofrecerle carga a un shabat de 20 años que está en la calle con la parienta viendo la cofradía. Escúchame, yo mismo la iguala tuve que dejar en la calle a 20 tíos, ¿no vas a querer cargar a un tío de la calle? Con esto no puede cualquiera, esto pesa tela. La gente se pega bofetada por meterse ahí abajo si esto es la champion de la semana chanta. Es más, mira cómo tengo el morrillo de carga, mira, mira, para que después diga que no pesa, mira. Que con llamar a un tío de 20 años tiene que pegar ahí bocado y mete los riñones ahí. ¿Eh? Para que después diga que no pesa, mira, cómo tengo el morrillo de carga. Vamos, que esto el año que viene no me pasa. Que no le pasa, lo que ya veremos y sigue. Yo me ofrezco como capataz costalero y miembro de la junta directiva también. Sí, claro, y que lleve la cruz de guía también si quiere. Ese, si los votos de la cuadrilla no sale otra vez. La chico está buena de tres horas, esto es lo que necesitan estas veces. Pero más una marcha tras otra. Shhh, eso sí que no. Tontería y hambre. A ver, es verdad que la desavenencia entre el capataz y la cuadrilla existe, no nos vamos a engañar. ¿Os ponéis para la foto? Felicis entonces. Felicis siempre. Buen capataz. Los hermanos mayores buenos ahí. Buen hermano mayor, te quiero. Tú sabes que te quiero, ¿no? ¿Tú sabes, tú sabes que te quiero? Eres el mejor hermano mayor que hemos tenido en la historia de la parta. ¡Te quiero! Te quiero yo. Te quiero. Yo. Me ato la mitad. ¡Viva el hermano observador! ¡Viva la hermano mayor buena ahí! La gente buena ahí de verdad. Te quiero. Yo sí que te quiero, hombre. ¡Gracias!